El receptor dominicano Gary Sánchez, luego de firmar con los padres de San Diego y unirse, con sus compatriotas como lo son Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y el veterano Nelson Cruz, ha empezado con un ritmo respetable, luego de que los receptores de San Diego mostraran problemas de salud y una ofensiva muy discreta, pues el Kraken en sus dos primeros partidos se ha dejado sentir, ya que logró un hit en su primer encuentro y para el segundo se manifestó siendo el único jugador de San Diego que llevó producción al combinado californiano. Y es que el Kraken, como también se le conoce al dominicano, hizo lo posible para ser el único pelotero de su equipo en poder aportarle con lo que fue una carrera en ese duelo, ya que para lo que fue la tercera entrada del segundo partido de una serie contra los Marlins de Miami, con el partido a cero carreras por bando y con la cuenta del Kraken en dos bolas y dos strikes, tras lo que fue un curer por el centro a 88 millas por hora. De Braston Gareth, Sánchez se la mandó por todo el jardín izquierdo a 111 millas por hora y a un poco más de 400 pies de distancia. Tras eso, las cosas se veían favorables para San Diego, ya que se mantuvo ese marcador hasta lo que fue la novena entrada, luego de que Miami amenazara en la octava con bases llenas. Pero Bogarts se las ingenió para llevarse un batazo por centro de Luis Array y así completar una doble matanza y salir de apuros, siendo el próximo inning donde se le complicarían las cosas al equipo californiano, ya que con su mejor cerrador en el montículo, pudieron ver cómo se les fue el partido de las manos. Pues por lo que fue la novena entrada, Jean Segura pegó un hit que trajo para la goma a su compañero Yuli Gurriel, para de esa forma empatar el juego. Luego Fortes impulsó a Jean Segura, siendo ese el hit ganador del juego y que dejó a los padres tendidos en el terreno, el cual se dio luego de que Miami desperdiciara varias oportunidades de anotar al principio del partido. Por los padres, solo Garry Sánchez pudo impulsar con su cuadrangular y Bogarts pegaron un hit. Luego de eso, ni Datis, que Soto ni ningún otro pelotero aportaron al juego con su ofensiva, siendo esto algo que le hizo bastante falta para respaldar a Kraken con ese cuadrangular. ¿Qué te parece? ¿Les gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Marfri Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. Gracias.